¡Wow! Todo un día en mi... Espera, ¿esa es Daphne en el concierto de Arkhamidus? ¡Wen! ¡Qué bien que estás conectada! ¿Acabas de subir una foto del concierto de Arkhamidus? ¡Dijiste que no irías! No, no, dije que no iría sola, pero Frankie tenía boletos. Dijiste que no recibiste mis llamadas porque tu teléfono no funcionaba, y en esa fotografía lo estás sosteniendo en el aire. No podía recibir llamadas porque Freddy escuchaba el concierto, duh. ¿Es mi blusa la que llevas puesta en la foto? ¿La blusa que dijiste que habías perdido? Ah, la encontré, y como decidiste no ir, pensé que podía usarla. No fui porque dijiste que no tenías dinero, y no respondiste mis llamadas o mis e-mails y me quedé en casa. Bueno, Frankie tenía boletos. Vaya, Gwen, suenas un poco ansiosa. Tienes razón, Daph. Lo siento. Oye, te estoy mandando algo. ¡Buenísimo! Hola, lindura. ¿Guen dijo que querías hablar conmigo? Oh, Blue's online. I'll see what... That is not possible. Blue, am I reading this correctly? If your reading's anything like your acting, probably not. Ugh, he's worse than Ben. Nobody can have 13,000 friends on Toonface. Oh, that old number? It should be... 14,000? Maybe in your imagination. Imaginary Friends, what an amazing idea. You must truly be the brains in that little traveling trailer of yours. Hmm.